¿Cómo se lanza precisamente un producto mínimo viable en la nube listo para escalar? Entonces, precisamente la idea es poder generar un viaje a estos productos mínimos viables, en estos casos, y viene siendo precisamente el que nosotros tengamos claro estos aspectos de los prototipos en las soluciones donde uno va a llegar a desplegarlos y poder comprender precisamente cuál es el objetivo del negocio, pues también en observar precisamente todos estos aspectos, qué necesidad estamos resolviendo, cuáles son los blockers que se puedan estar presentando a la hora de poder generar estos prototipos como productos mínimos viables, y precisamente es llegar a que podamos llevar escenarios de lluvias de ideas, poder escuchar a nuestros stakeholders precisamente, poder generar un aprendizaje colaborativo, lecciones aprendidas, y poder generar precisamente todos estos productos mínimos viables para poder precisamente estar listos en el mercado, y poder generar precisamente todas estas iniciativas, y poder estar dimensionando de una manera adecuada lo que viene siendo nuestra infraestructura o nuestra arquitectura en la nube, precisamente con la finalidad que la medida vaya aumentando nuestra demanda, podamos tener este retorno de inversión con el consumo que generemos en nuestra arquitectura, pues en AWS, y poder prestar ese servicio a través de estos productos mínimos viables. Entonces, precisamente, ¿por qué debemos construir en AWS? Bien, pues precisamente porque la nube de AWS nos ofrece las ventajas de poder iniciar sin un costo inicial. Entonces, sabiendo que estamos en un mercado ya transformado digitalmente, que cada vez estamos innovando, estamos iterando, vamos a tener pues a disposición de empezar una forma nativa en la nube, como una startup, y viene siendo en trabajar pues un modelo totalmente en la nube, un esquema de nube pública. Entonces, nosotros no tenemos que hacer ninguna inversión de infraestructura, ni preocuparnos por un CAPES o un capital spending tool, precisamente en lo que uno emprendía, pues en el pasado uno tenía que hacer una inversión de una infraestructura tecnológica, si tenía que ver con algo en tecnología, precisamente todos estos emprendimientos. Hoy en día, podemos empezar desde cero y de una manera muy sencilla, muy rápida, y precisamente que hoy en día estamos abordando todos estos productos mínimos viables, todos estos aspectos de poder materializar, todas estas ideas de negocio. Tenemos herramientas que permiten no solamente escalar, de acuerdo a la necesidad de la oferta y la demanda, y pagar por lo que solamente utilizamos, es también poder estar listos a las necesidades del cliente, precisamente este time to market, y enfocarnos pues realmente en lo importante, cómo nosotros innovamos en el producto. Entonces, gracias precisamente a todas estas arquitecturas en la nube, que son evolutivas, ágiles, iterativas, Entonces, podemos ir desplegando pues nuevas características de nuestros productos, a lo largo del tiempo. Y no tenemos que preocuparnos por diferentes aspectos de la infraestructura física. Entonces, realmente esto es algo muy crucial, porque nos enfocamos en el software, nos enfocamos en resolver una necesidad de nuestros clientes, y nos concentramos pues en lo que viene siendo en nuestras startups, o en el negocio. Entonces, normalmente pues observamos, que una serie de modelos tradicionales, o estilos arquitectónicos tradicionales, en los que, cómo diseñamos pues una aplicación. Entonces, precisamente vamos a tener, lo que viene siendo pues primero, donde los usuarios, al fin y al cabo, donde ellos van a ingresar, que vienen siendo pues los servidores web, que vienen siendo precisamente lo que llaman la capa de presentación. Por otro lado, lo que los usuarios interactúan con las aplicaciones, tienen que procesarse todas esas entradas, en alguna ubicación. Entonces, precisamente existen servidores de aplicaciones, que esto se le conoce como una capa, o un nivel de lógica de negocio, que precisamente, ahí está pues estructurado, cómo va a procesar esa información, con base a ese modelo de negocio, que ha sido digamos transmitido, por los expertos de dominio, es decir, los expertos en la organización, de cómo funciona este modelo, con las personas del área tecnológica. Y precisamente tiene que consolidarse todos esos datos, que se procesan, y deben almacenarse en alguna ubicación, que eso se le llama nivel o capa de datos. Y a esto pues viene siendo nuestros servidores de bases de datos, o repositorios de persistencia, que también le llaman. Entonces, pues precisamente, nosotros vamos a encontrar, lo que viene siendo, bueno, nosotros tenemos que pensar en una aplicación, en una interfaz precisamente, en donde el usuario va a entrar a través de un navegador, o a través de una aplicación móvil, o a través de un navegador móvil, que toda su información se procese y pueda ser almacenada. Entonces, qué servicios claves, y cómo los va a requerir, cómo los va a utilizar o a consumir. Entonces, precisamente aquí es donde llegamos, a todo lo que tiene que ver, cómo vamos a acelerar, todos estos procesos de desarrollo. Entonces, la ventaja, con AWS, es que existen diferentes servicios, que nosotros podemos desplegarlos, sin necesidad de una infraestructura, de base. Entonces, precisamente existe algo, que se llama la computación sin servidor, que nosotros pues podemos desplegar nuestras aplicaciones a la medida, sin estar pensando en todos los aspectos del aprovisionamiento, y el despliegue de los recursos base de infraestructura. Entonces, vamos a tener en principio un servicio, que nos va a hacer de muy gran utilidad, que se llama AWS Amplify. Entonces, precisamente pues podemos desplegar, estas aplicaciones web, y móviles, de una forma escalable, es decir, que podamos responder, a la medida de las necesidades. Por otra parte, pues existen aplicaciones, que han sido, digamos, desarrolladas, en diferentes frameworks, o marcos de trabajo, o diferentes complementos para esa capa de presentación, como en aspectos móviles. No solamente tenemos que pensar en toda la parte de presentación, sino también en la lógica de aplicación. Muchas veces esa lógica de aplicación se puede implementar en lo que viene siendo en la contenerización. Es una forma de portabilizar las aplicaciones para permitir concretamente que estén solamente las dependencias, o las bibliotecas, o los ejecutables necesarios, más la aplicación propiamente, para que pueda ser útil y pueda hacer pues todo el debido procesamiento necesario. Entonces, pues a través de estas tecnologías, que normalmente son basadas en un motor de ejecución de Docker, pues precisamente hay tecnologías que nos facilitan la ejecución de la contenerización de una forma muy rápida. Entonces, precisamente hay otro servicio que se llama AWS AppRunner, en este caso. Por otra parte, si nosotros tenemos aplicaciones, en lo que viene siendo en una capa de procesamiento, como en una capa de presentación, mucho más elaborada, que también nosotros queramos tener como esa granularidad, ese ajuste en las diferentes capas o niveles de aplicación, y podamos también gestionar toda esta parte del escalamiento, sin estar preocupados con la infraestructura, podemos usar los beneficios que tiene AWS, de los servicios de cómputo, como en el caso de EC2, precisamente que recordemos que es el servicio de computación elástica, Elastic Compute Cloud, más todos estos aspectos que nos facilita el autoescalamiento horizontal, que es crecer y decrecer las instancias de cómputo, en donde se van a ver distribuidas las peticiones en paralelo, por medio de un balanceador de cargas elástico, que recordemos que es el Elastic Global Balancing. Entonces, se gozan de estas características, entonces podemos hacer que estos servicios sean gestionados por medio del Amazon Elastic Pin Stalk, y solamente nos enfocamos en la particularidad de nuestra aplicación, en cómo continuamos innovando y cómo continuamos creciendo la misma para nuestros usuarios. Y por otra parte, vamos a tener lo que viene siendo Amazon Live Sale, que precisamente son servidores virtuales, privados, listos, para ustedes subir una aplicación o un sitio web. Les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, ustedes necesitan desplegar un sitio responsivo, que es el landing de la compañía, o un gestor de administración de contenidos, un CMS, por ejemplo, un Wordpress, entonces ustedes pueden utilizar Live Sale, precisamente para facilitar este tipo de despliegues. Y precisamente, AWS tiene un Marketplace, precisamente que podemos utilizar con soluciones que complementan a nuestras arquitecturas, o nuestras cargas de trabajo, precisamente para que estas puedan ser desplegadas en minutos, diferentes proveedores de software que son aliados de AWS, pues han podido presentar sus soluciones, y asimismo pasar por unos procesos de certificación rigurosos, dado que pueden encontrar estas soluciones, que se ajustan a la medida de las necesidades para nuestros proyectos, y se puedan lograr unos despliegues muy sencillos, y también efectivos para lo que estamos buscando. Entonces, precisamente, la idea es poder pensar en infraestructuras modernas. Si nosotros somos startups, precisamente, ¿por qué no pensar en arquitecturas que no dependamos de servidores? Arquitecturas que estén enfocadas en los datos, en las aplicaciones. Entonces, si recordamos, observábamos, pues en el slide, o en la diapositiva, cómo era esa arquitectura, esa arquitectura tradicional, precisamente de tres capas, que recordábamos que, bueno, estaba la presentación, estaba la lógica de negocios, estaban los datos. Hoy por hoy, las aplicaciones y los servicios en las nubes, pues son reutilizables, son consumibles, y se adaptan a la medida. Entonces, esto funciona precisamente gracias a las interfaces de programación de aplicaciones, o las API, precisamente. Entonces, a ello, precisamente, vamos a tener este servicio de Amplify como capa de presentación, dado que podemos alojar nuestros pronouns, que no requieran programación del lado del servidor, o scripting del lado del servidor, que pueden manejarlo del lado del cliente, precisamente, y ya el frontend se encarga de comunicarse al interior con los servicios de backing, o esa capa de procesamiento, o esa capa de lógica de negocio. Entonces, pueden utilizar precisamente, pues, un framework, precisamente, en el frontend, que se adapte a las medidas y a las necesidades. Entonces, se puede, digamos, en este caso, gestionar todo su ciclo de desarrollo a través de Amplify y de otras tecnologías que vamos a estar hablando de AWS, que se llama CodeSuite. ¿Sí? Entonces, a ello, pues, podemos utilizar Amplify para esta capa o nivel. Todo el procesamiento, lo que va sucediendo en nuestras aplicaciones, podemos utilizar diferentes tecnologías. Por ejemplo, para la lógica de nuestras aplicaciones, que podamos tener en distintos lenguajes, por ejemplo, como Fintop, por ejemplo, o un C-Sharp, por ejemplo. ¿Sí? Podemos utilizar funciones como servicio, y viene siendo, pues, AWS Lambda. Simplemente, nos enfocamos, es en la lógica de negocio, en la codificación, y se aprovisionan, pues, los servicios y se consumen únicamente los recursos como el tiempo efectivo. Ya si utilizamos soluciones que requieran, digamos, el uso de contenedores, podemos ejecutarlos sin necesidad de servidor a través de tecnologías como AWS Fargate, que se acompaña con orquestadores, que pueden gestionar las aplicaciones de una forma sencilla, que puedan gestionar precisamente todo este tema de la orquestación de contenedores que llaman, por ejemplo, con el caso de AWS SES, que viene siendo Elastic Container Service. Ahora, hoy en día, las aplicaciones se dirigen a través de eventos. ¿Sí? Un componente puede desencadenar la ejecución de alguna opción. Por ejemplo, como cargar un formulario, sí, manuscrito, o cargar una imagen, y que esta puede, digamos, en ese caso, al ser cargado este objeto en un repositorio de persistencia por objetos, como un Amazon S3, el servicio de almacenamiento simple, pues, pueda pasar por una lógica de negocio y procesar esas imágenes, precisamente. Entonces, hay tecnologías que precisamente reconocen, pues, este tipo de desencadenamiento de eventos. Y se utilizan lo que son buses orientados en arquitecturas por eventos. Entonces, vamos a tener lo que viene siendo, pues, este servicio de Amazon EventBridge. ¿Sí? Entonces, esto es algo, pues, muy interesante utilizar, porque son servicios en demanda, son servicios serverless, y pagamos únicamente por lo que utilizamos. Y hay un portafolio bastante interesante en el manejo de los datos en AWS. Precisamente vamos a encontrar diferentes tecnologías para poder almacenar nuestras bases de datos. Si manejan una estructura o basado en SQL, en lenguaje estructurado de consulta, o las que llaman relacionales, que estamos acostumbrados a las filas y a las columnas en donde hay una calidad de datos, donde hay una estructura, podemos utilizar tecnologías nativas de AWS que están listas precisamente para tener bases de datos relacionales de alto rendimiento sin necesidad de hacer cambios precisamente en lo que tiene que ver en la lógica o en la estructura. Entonces, vamos a tener lo que viene siendo Amazon Aurora. Entonces, Amazon Aurora nos ofrece una compatibilidad muy interesante con MySQL y PodgresSQL, y es 3 a 5 veces su rendimiento superior, de acuerdo al motor que estemos eligiendo esta compatibilidad. Ya si requerimos manejar una flexibilidad en la estructura de los datos, hoy en día tenemos este almacenamiento no relacional y podemos utilizar lo que viene siendo también Amazon DynamoDB. Al igual que Aurora, DynamoDB, pues están listas para nivel de todo este aspecto empresarial, porque también se garantiza todos los aspectos de la seguridad en tránsito, que es la forma como nosotros transmitimos la información que está encriptada, está cifrada, como en reposo. Que precisamente, pues están todas estas tecnologías que nos ayudan para el cifrado, como el TLS, el AES-256, que permiten garantizar que nuestra información esté completamente resguardada. Claro está que precisamente Dynamo nos va a hacer de mucha ayuda, precisamente por lo que tenemos respuestas en milisegundos, precisamente podemos gestionar nuestras estructuras de datos flexibles, de acuerdo al patrón de acceso de datos, que se requiera consumir la información por parte de nuestra aplicación, nuestra organización, y sobre todo nuestros usuarios, nuestros clientes. Y DocumentDB, que precisamente podemos gestionar bases de datos no relacionales documentales, precisamente con compatibilidad con BongoDB, precisamente para que podamos utilizar todos estos documentos en formato JSON, un formato que precisamente es desestructurado y legible para tener todos estos aspectos de un almacenamiento flexible en cuanto a nuestra información. Entonces, precisamente la idea es poder hacer una demo muy rápida, vamos a palpar como la consola y algunos recursos que les va a ser de una muy gran utilidad, precisamente para que ustedes puedan lograr, pues, tener contacto con estos servicios. Muy bien. Recuerden que en este caso ustedes tienen en su plataforma de Webex, precisamente, si no estoy mal, a mano derecha, una sección que se llama Chat, precisamente, para todos estos aspectos de sus dudas y preguntas que se manejan por el canal de texto. ¿Listo? Y van a estar, pues, ayudándonos, precisamente, pues, el equipo que hemos organizado, pues, este webinar, pues, el día de hoy para lograr, pues, una mayor asertividad, pues, en estos aprendizajes que van a ser, pues, de muy gran utilidad, pues, para ustedes. ¿Listo? Ok. Listo. Muy bien. Entonces, precisamente, aquí ya estamos viendo, pues, nuestra consola de AWS, precisamente. ¿Sí? Entonces, pues, la idea es que podamos tener, pues, acceso, pues, como a estos recursos que les van a ser de una muy gran utilidad. De igual manera, recuerden que está el portal de AWS, que hay también unos recursos, pues, muy interesantes para el desarrollo de sus aplicaciones. Entonces, lo primero es muy importante antes de hablar de tecnologías como de Serverless, como Amplify y otras que se ven, pues, relacionadas, pues, precisamente. AWS tiene un amplio soporte, precisamente, para las aplicaciones que diseñen en las organizaciones. ¿Sí? Entonces, pueden trabajar mediante lenguajes de programación como C++, Java, JavaScript, Go, Kotlin, recientemente, .NET, 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 .JS, PHP, Python, Ruby, Rust, Suite y SAP AVA, precisamente. Y asimismo, por ejemplo, para los ingenieros que desarrollen, pues, todas estas aplicaciones, Estos prometen que la capa de presentación es tan importante, que sea amigable y sea responsiva. AWS ofrece precisamente este soporte para estos frameworks como JavaScript, React, Angular, Vue y NetJS. Y para el caso de las aplicaciones móviles, pues vamos a encontrar por supuesto Android, iOS, Reactip o Reactip, Ionic y Plutter. ¿Sí? Precisamente. Y bueno, pues en realidad vamos a tener lo que viene siendo pues a disposición otra serie de recursos que van a ser pues muy útiles en cuanto a lo que tienen que ver pues a las plataformas de aprendizaje pues precisamente, que es todo el centro desarrollador. Entonces es muy recomendable que ustedes pues tengan acceso pues a esta serie de recursos y pues por supuesto tener acceso a todo lo que concierne a todos los aspectos de habilitación de startups que ustedes han recibido precisamente. Y todo este soporte con todos estos temas de capacitación, de arquitectura, de soluciones que son pues a priori para su desarrollo de modelos de negocio precisamente y sus productos mínimos viables. Entonces como ustedes sabrán, entonces como ustedes sabrán, la consola de AWS es muy amigable de utilizar precisamente, ahí vamos a poder digamos acceder a distintos servicios precisamente que pues ya conocemos. Entonces precisamente por ejemplo, vamos a tener lo que viene siendo todo lo que tiene que ver pues con toda la parte de herramientas para desarrolladores, precisamente que esto debemos pues precisamente que esto debemos pues recordar lo que facilita la agilidad de las aplicaciones en cuanto a su desarrollo pues precisamente. Entonces vamos a hablar de algunas herramientas pues más adelante dentro de la presentación pues precisamente y bueno pues en realidad vamos a tener lo que viene siendo en todos los aspectos de bueno, ¿Cómo vamos a encontrar para nuestras aplicaciones? Entonces vamos a encontrar por ejemplo a nivel de móvil y de todos los aspectos de Frontend como Amplify, precisamente que se adapta pues a todos los marcos de trabajo que ya hemos venido pues hablando pues muy recientemente. Y pues precisamente digamos ustedes pueden gestionar pues en Amplify pues la creación precisamente de aplicaciones, pueden en ese caso también alojar pues aplicaciones web pues ya existentes, por lo general ya estamos trabajando en entornos ágiles, en entornos donde podemos centralizar nuestros desarrollos utilizando lo que son repositorios de código o basados en JIT. Por supuesto AWS tiene una solución que viene siendo AWS CodeCommit que hace parte de la familia de la suite Code. Ustedes pueden tener sus repos de JIT en CodeCommit. Además pues ustedes pueden utilizar los otros existentes en el mercado dado que están pues basados en JIT como JIT Hub, Bitbucket y JIT Lab como nosotros lo estamos viendo pues precisamente. También podemos llegar a utilizar pues lo que viene siendo pues en estos casos, todos estos aspectos de, por ejemplo, en cuanto a si ustedes desean gestionar pues sus aplicaciones en Amplify, precisamente pueden gestionar digamos por ejemplo cómo lo integran con sus repositorios, cómo lo integran con sus canalizaciones o pipelines de integración y entrega con TIGMA, que es facilitar precisamente la liberación de características o evoluciones en una aplicación en una carga de trabajo de una forma iterativa y también de una forma muy segura, de tal manera que si hay alguna situación y ustedes necesitan hacer un rollback, pues perfectamente lo pueden llegar a realizar, que es precisamente todos estos aspectos. También digamos ustedes tienen acceso pues a una consola en donde ustedes van a tener la posibilidad de poder gestionar precisamente pues todos sus desarrollos precisamente de principio a fin, todo basado precisamente en APIs, ¿sí? Que son modernas, que son basadas en comunicación HTTP, que son en este caso las APIs Redes, también ahorita vas a datos, las GraphQL, precisamente todos los servicios de AWS que concierne a toda esta parte de datos, toda la parte de autenticación de almacenamiento que nos puede ofrecer pues realmente AWS, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes puedan tener acceso a todos estos recursos que son pues bastante interesantes, ¿listo? De igual manera, AWS tiene un portafolio de servicios que nos puede ayudar precisamente en cuanto a todos los aspectos de la computación sin servidor, que era lo que nosotros veníamos hablando, precisamente como las Lambdas, precisamente la Excel, precisamente para los servidores virtuales privados, el Elastic Beanstalk para soluciones que requieran pues el manejo de instancias, sin perder el enfoque en lo más importante que es nuestras aplicaciones, ¿listo? Entonces eso es lo que pues nosotros pues podemos llegar a facilitar todos estos aspectos de utilización, ¿listo? Entonces, bien, entonces nos vamos a devolver precisamente a nuestra presentación, ¿sí? Entonces vamos a un momentito a hacer pues retorno de la misma. Entonces recuerden, por favor, si tienen una duda, una pregunta, a mano derecha pues ustedes van a ver nuestro panel de chat, entonces ahí ustedes pueden hacerlas y con mucho gusto estamos dispuestos a responderlas, ¿listo? Muy bien, entonces muchas gracias por ese tiempo para la demostración, entonces precisamente vamos a continuar con todo lo que concierne a la creación y entrega de aplicaciones ágiles. Precisamente AWS tiene diferentes tecnologías que nos facilitan todos estos procesos, entonces por ejemplo vamos a tener un servicio que nos ayuda precisamente a facilitar el despliegue de infraestructuras como nosotros lo deseamos, ¿sí? Eso normalmente le llaman programación declarativa, ¿sí? Que nosotros deseamos ver ese resultado final. Entonces, para eso se utiliza lo que viene siendo la infraestructura como código, que viene siendo a través de archivos legibles, que son archivos en formato semiestructurado, que viene siendo pues JSON y YAML precisamente, en donde especifican qué recursos de AWS nosotros deseamos desplegar. Y esto es gracias al uso de CloudFormation. Entonces, las ventajas de una infraestructura como código precisamente es, primero, declarar qué es lo que nosotros deseamos en cuanto a nuestros recursos, cuántos, cuáles, cómo nosotros los deseamos. Ver precisamente ese resultado final, poder utilizar esta plantilla de infraestructura como código, o esta plantilla de CloudFormation, que normalmente este grupo de recursos que se implementa, se apilan, de hecho se llama una pila o un stack de CloudFormation. Y podemos reutilizar esto para desplegar en diferentes entornos. Un ejemplo, si tengo una aplicación que necesito desplegar entornos alternos de prueba, de preproducción, lo podemos hacer. O, por ejemplo, necesitamos desplegar una réplica de nuestra aplicación en otra región para mantener la continuidad de nuestro negocio, también lo podemos hacer. O un ejemplo, si nosotros tenemos una expansión global de nuestra startup y necesitamos posicionar esto en otras geografías, podemos replicar esta misma infraestructura en cuanto al despliegue, ¿sí? Como deseamos los componentes en otras regiones. Y CloudFormation nos permite lograr realizarlo. También hay otros componentes que se apalancan de CloudFormation para estas aplicaciones modernas, iterativas, sin servidor, que, digamos, logran como este enfoque, que viene siendo SAM, que es Serverless Application Model. Entonces, realmente es muy interesante lo que nos puede ofrecer precisamente AWS. Otra parte, ¿cómo facilitamos toda esta entrega ágil de servicios que nosotros alojamos en AWS mediante esquemas de desarrollo ágil? Entonces, vamos a tener toda la suite de code de AWS, precisamente que viene siendo CodePipeline. Entonces, por ejemplo, ¿cómo gestionamos toda esta parte de nuestros repositorios de código? Entonces, existe el CodeCommit que acabamos de hablar. ¿Cómo compilamos y hacemos todas las pruebas de ese código que nosotros empezamos a confirmar o a hacer ese commit? Precisamente el CodePip. Y también poder desplegar esas aplicaciones en diferentes tecnologías de AWS, como una Lassin Beanstalk, una Lambda, que son funciones sin servidor, precisamente. Entonces, podemos utilizar lo que viene siendo CodeDeploy y un servicio que nos va a ayudar a orquestar el despliegue de aplicaciones en principio, para antes de liberarlas a producción. ¿Y por qué no? No, liberarlas primero en un entorno de pruebas, en un entorno preproductivo controlado, y después seguir una secuencia, una serie de pasos, un flujo de aprobación, para poderlas desplegar en producción. Y mucho más, podemos utilizar este servicio de orquestación, que es CodePipeline, precisamente. Aquí está precisamente el servicio que yo les hablaba de, que tiene que pasar primero el repositorio de código, que es el CodeCommit, y luego el CodePip, precisamente para hacer todo este tema de integración continua o CI. Es compilar este código que nosotros confirmamos o hicimos commit, hacer todas las pruebas para validar precisamente que nuestro código esté en orden y esté funcional, que son estas pruebas unitarias, y poder ya después hacer esta compilación, en ese empaquetado de estos artefactos que ya están listos para ser desplegados estos diferentes entornos de ejecución, que ahí ya después, pues en este caso, nuestro amigo CodeDeploy, precisamente, se van a cargar de hecho. Entonces, en diferentes capacidades de cómputo, que Aulu S nos ofrece. Y, más importante en este caso, una vez desplegada nuestra aplicación, nuestra carga de trabajo, nosotros debemos ser conscientes de todo este tema, que estas soluciones tienen unos aspectos de monitoreo. La nube nos ayuda a facilitar muchas cosas para la ejecución de nuestras aplicaciones. Sin embargo, nosotros debemos ser conscientes de la responsabilidad compartida, precisamente, que son todas estas mejores prácticas en las que, digamos, Aulu S nos apoya en las tareas de infraestructura global y física y todos los elementos que nos ofrece Aulu S en más de los 250 servicios para que nosotros podamos consumirlos. Y nosotros nos enfocamos, pues, en el desarrollo de nuestras aplicaciones, en la seguridad, en los aspectos de qué va a ser necesario para nuestro cumplimiento, activar todas esas características que nos ofrece Aulu S. Y una de ellas, que es lo básico, el monitoreo. Entonces, está Amazon CloudWatch, que nos brinda toda esta información a través de métricas en tiempo real, cómo está el comportamiento de nuestra aplicación, así como los logs que dejan una evidencia de los comportamientos puntuales de una manera descriptiva de lo que va sucediendo en nuestros diferentes servicios de Aulu S. Por ejemplo, como... Por ejemplo, la lógica de aplicación. Entonces, el frontend es como la capa de presentación, precisamente, el usuario, pues, interactúa con la aplicación, pero hay por detrás una lógica de aplicación. Entonces, por ejemplo, las funciones de Lambda, por ejemplo, las funciones de Lambda dejan una trazabilidad, precisamente, que se conecta a CloudWatch. Entonces, podemos tener como ese principio afín de lo que está pasando en nuestras aplicaciones y poder hacer el monitoreo, pues, adecuado. Si bien, Stab, pues, ya hablábamos de todas estas herramientas de desarrollo que nos ofrece AWS, precisamente, y tiene que ver, pues, con todos estos aspectos de la integración, que es toda esta parte de codificación, pruebas y compilación, y todos estos aspectos de la entrega continua, que es poner en marcha nuestra aplicación en diferentes entornos antes de producción y estando en producción, ¿sí? No obstante, es muy importante recordar que en una compañía es importante prestar atención a todos estos aspectos de el aspecto organizacional, todos los aspectos de cultura organizacional, como el tema de formación de equipos, el tema de comunicación, para que podamos hacer un uso efectivo de la tecnología. Y, precisamente, están todos estos aspectos de filosofía de DevOps, ¿sí? Desarrollo y operaciones, que puedan trabajar en conjunto, en equipos, en silos, que, precisamente, es trabajar de una forma integrada y no de forma aislada a los equipos, y es una serie de prácticas que integramos, precisamente, en todo lo que tiene que ver en los procesos, las tecnologías, sobre todo, la cultura y las personas, porque esto hace clave el éxito del desarrollo de los productos. Y, sobre todo, en una startup, nosotros estamos resolviendo las necesidades para nuestros clientes, que estamos resolviendo una necesidad para, precisamente, las personas y las organizaciones. Entonces, es muy importante tener todos estos aspectos de, pues, una práctica adecuada de estas culturas DevOps, precisamente, para utilizar, pues, las tecnologías. Entonces, siempre hay que pensar que, en este caso, las tecnologías deben adaptarse al negocio, ¿sí? Entonces, nunca debemos olvidar, pues, al negocio. Entonces, a ello, pues, Aulu se nos ofrece, pues, CodeFamily y CodeSuite, que, precisamente, es, desde toda esta parte de almacenar nuestro código de una forma controlada, que es el, los repositorios de GEO, el sistema de control de código, toda la parte de compilación y pruebas, que es CodeBuild, toda la parte en donde vamos a almacenar nuestros artefactos, que es CodeArtifact, donde las vamos a desplegar, que viene siendo CodeDeploy, las podemos desplegar en EC2, en el Last Tipping Store, en Lambda, podemos desplegarla en, en otra serie de servicios, Amplify, etcétera. Y cómo coordinar, pues, ese paso antes de producción y en producción, utilizando CodePipeline, que es, precisamente, toda esta parte de CI, Continuous Integration, y Continuous Delivery, precisamente. Y poder llegar a esto, lograr de una manera más automatizada, utilizando las implementaciones continuas o Continuous Deployment. Bien, AWS siempre ha innovado y realmente AWS, pues, ha utilizado todas estas tecnologías de inteligencia artificial y Machine Learning desde antes, sí, antes de pandemia, antes de todos estos aspectos que hoy estamos viviendo, pues, toda esta transformación digital materializada, que es todas estas situaciones de la inteligencia artificial generativa. Entonces, ya AWS ya tiene servicios como CodeGuru y Amazon DevOps Guru que, precisamente, ayudan a través de la inteligencia artificial y más el, el background que se ha utilizado, precisamente, estas tecnologías en, en Amazon, precisamente, para ofrecer mejores prácticas en la parte de seguridad e implementación de aplicaciones, ¿sí?, en los procesos de decodificación. Entonces, precisamente, están estas tecnologías más otra que es muy importante para la inteligencia artificial generativa para todos estos aspectos de revisión de código, calidad, propiedad, intelectual, precisamente, en cuanto a nuestras revisiones de, de código, mejores prácticas de programación, mejores prácticas de programación segura, que es Amazon CodeWhisperer, que es el, el companion de inteligencia artificial para codificación en AWS. Entonces, precisamente, AWS nos ofrece, pues, estas herramientas. Y sin olvidar, precisamente, las herramientas de administración que están en nuestro día a día, como la línea de comando de AWS. La línea de comando de AWS se puede utilizar tanto en Mac, tanto en Linux, como en Windows. Y, por alguna razón, no podemos instalarla. AWS tiene su línea de comando dentro de la consola o desde la aplicación móvil de AWS, que, pues, ahí podemos acceder perfectamente a un shell para poder desplegar, pues, nuestras aplicaciones de gestión precisamente que viene siendo todo lo que concierne a Closure. Entonces, es muy fácil de utilizar sin necesidad de instalar líneas de comando en nuestro dispositivo y podemos hacer una gestión de AWS, pues, adecuada. Otra herramienta que es muy interesante que viene siendo Cloud9. Cloud9 nos ofrece esos entornos integrados de desarrollo en la nube, ¿sí? Facilitan herramientas para equipos de desarrollo a nivel global y también en una estrategia de Bring Your Device que desde cualquier dispositivo pueden conectarse a su entorno integrado de desarrollo, pueden conectarse a los repositorios de Git, pueden, en ese caso, hacer todas las labores necesarias para el desarrollo de productos y más todas estas herramientas y los kits de desarrollo de software tanto para el Fronten como para el Backen que era lo que yo les mostraba desde un principio. Entonces, hay un amplio soporte para este tipo de tecnologías. Entonces, nosotros ya vimos que existen estas herramientas, estos servicios en AWS, también vimos que existen todas estas tecnologías que pueden respaldar nuestras soluciones en nuestras startups, ¿sí? y cómo podemos implementarlas sin materializarlas. Aunque, aquí es muy clave hablar de lo siguiente, y es, nuestras cargas de trabajo o nuestras aplicaciones, en ese caso, son precisamente Well-Arquitected o tienen buenas prácticas de arquitectura, ¿bien? Entonces, precisamente, AWS ha construido, pues, durante, prácticamente desde su existencia más de una década, esta serie de mejores prácticas que es el Well-Arquitected Framework, que es el marco de buenas prácticas, ¿sí? Toda solución de AWS que nosotros diseñemos desde cero en el caso de estas cargas de trabajo, aplicaciones en una startup, nosotros debemos, pues, seguirlas para lograr, pues, mitigar riesgos, para poder facilitar, pues, todos estos escenarios de que, digamos, aplicaciones seguras, aplicaciones que sean conscientes de los costos, que eso normalmente le llaman cost-awareness o arquitecturas frugales, precisamente. Asimismo, el que nosotros podamos crear e implementar rápido, que era lo que les venía diciendo, nosotros tenemos que estar listos para el mercado, ese time to market, también, precisamente, en poder generar iteraciones en nuestros desarrollos, también, en promover este tema de arquitecturas evolutivas, mitigar los riesgos, los riesgos siempre los van a ver, ¿sí? Uno no puede, digamos, en este caso, mencionar que no existen riesgos o es riesgo cero o... Tampoco uno los puede evadir, pero si uno los puede uno gestionar, uno sí los puede uno mitigar. Y poder tomar decisiones informadas que podamos desarrollar en un equipo de trabajo, en una fábrica tecnológica, en un equipo tecnológico, nuestras bases de conocimiento, nuestras lecciones aprendidas, y si vemos que existe una mejor práctica que nosotros podemos aplicar, una oportunidad de mejora, ¿sí? Una oportunidad de poder mitigar un riesgo o una amenaza precisamente, bueno, pues, lo ideal es cubrir los puntos de una manera asertiva, de una manera en este caso consciente, ¿sí? De una manera consciente de tal manera que pues podamos cada vez mejor en cuanto a nuestras arquitecturas y tener todas estas mejores prácticas recomendadas de AWS y es ahí precisamente donde entra este marco de trabajo porque van a existir unos pilares que es precisamente esas bases, ¿sí? Como su nombre lo dice, es una arquitectura. Si lo comparamos con un edificio precisamente, va a tener un equipo de trabajo, va a tener arquitectos, va a tener ingenieros civiles, va a tener maestros de obra en este caso, va a tener los interesados de cómo desean ese edificio precisamente. Bien, entonces si vemos que está esa edificación, esa casita, pues tiene una base, un sub, pero antes de esa base, un suelo, los pilares o las columnas y precisamente el techo que ajusta toda esa construcción para que pueda sostenerse, que ahora que se puede hacer en este caso viable, que tenga sus atributos que califiquen como una construcción de calidad. Lo mismo sucede con las arquitecturas tecnológicas. Entonces, con las arquitecturas tecnológicas va a existir a estos pilares que vienen de todas estas mejores prácticas como la seguridad, el manejo del costo consciente, la sostenibilidad, y los enfoques o los lentes precisamente es poder encontrar diferentes puntos de vista para arquitecturas que sean, por ejemplo, orientadas a computación sin servidor, ¿sí? A estas aplicaciones nativas que, pues, aciertan en una startup precisamente, que ya hacen uso de estas tecnologías modernas de la nube de una forma nativa. O, por ejemplo, si somos una startup que vamos a ofrecer un software como servicio, también el tener las mejores prácticas de alojar en AWS nuestras cargas de trabajo que sean orientadas a software como servicio que, digamos, por ejemplo, un ejemplo sencillo, implementar una compañía que ofrezca un software contable que ofrezca a sus clientes basada en AWS. Entonces, puede ser, digamos, otro enfoque y hay mejores prácticas o, por ejemplo, hay prácticas para empresas que, pues bueno, no necesariamente son startups, pero quieren migrarse a la nube de AWS y hay enfoques precisos para la migración de AWS. Hay unos principios de diseño, precisamente, unas prácticas generales que nosotros debemos seguir, ¿sí?, para mantener nuestras arquitecturas, cargas de trabajo o aplicaciones de una forma óptima. las preguntas que nos hacemos precisamente en cada uno de sus pilares o en esos grupos de mejores prácticas que nosotros deberíamos conocer. Por supuesto, estos pilares que vamos a hablar de ellos tienen precisamente sus propios principios de diseño, ¿eso qué quiere decir? Sus propias prácticas en cada área y todo es una sumatoria porque prácticamente es lograr que estas recomendaciones se vean efectivas a través de estas prácticas. Entonces, a ello nosotros tenemos que estar en una mentalidad abierta, en una disposición de aprender. También debemos estar en una disposición en donde nosotros debemos medir lo que nosotros disponemos para poder mejorar, para poder, pues, lograr, pues, estas arquitecturas evolutivas y poder mejorar. Precisamente en todas estas aplicaciones de estas buenas prácticas, existen herramientas tecnológicas para poder facilitar el registro de cómo una carga de trabajo va mejorando con el tiempo y seguir todas estas mejores prácticas de AWS y responder a esas preguntas que se relacionan con los procesos de tecnología y del negocio. Entonces, es una herramienta que nos ayuda que es el Well Architected Tool, pero más allá de eso es muy importante el componente metodológico. Entonces, existen algo que se llaman las reviews o las revisiones que normalmente también las acompaña no solamente nosotros como clientes o como usuarios de AWS, sino también de la mano de AWS. poder generar escenarios conversacionales, escenarios constructivos en donde podamos abordar de una forma ágil, el poder ver cuáles son estos procesos de mitigar los riesgos, procesos de mejora, cómo podemos gestionar una situación de riesgo de amenaza sin llegar a buscar culpables, sin llegar a omitir situaciones como uno lo haría en una auditoría para una ISO, por ejemplo. Sencillamente puedes buscar cómo nosotros podemos mejorar, cómo podemos avanzar a esta situación, ok, no importa, simplemente vamos a mejorar esta situación y vamos a continuar iterando, entonces vamos haciendo las revisiones respectivas. Entonces, precisamente los pilares de estos aspectos tienen que ver mucho con la excelencia operativa, que es precisamente cómo podemos mejorar nuestros procesos de gestión tecnológica para que sean automatizables, puedan tener una gestión, una mitigación de los riesgos menores posibles de también gestionar todas estas situaciones de minimizar los errores humanos. Un ejemplo, la infraestructura como código. Entonces, si tenemos en código nuestra infraestructura tal cual como nosotros deseamos desplegarla, pues se va a desplegar tal cual. a comparación, si la hiciéramos manual, si éramos un procedimiento manual, por más que hay una persona que sea experta y la implemente manual, pues vamos a atender al error humano y eso es natural. Entonces, la automatización, precisamente todos estos aspectos de documentación nos van a ayudar a lograr estos objetivos. La seguridad, la seguridad es muy importante porque se debe cubrir de principio a fin y precisamente es seguir todas estas mejores prácticas como el modelo de responsabilidad compartida, que precisamente es ser conscientes en que nosotros somos responsables, en que AWS es responsable y prácticamente nosotros somos responsables del diseño de nuestra aplicación, somos responsables del diseño de nuestros modelos de datos, de cómo accedemos los datos, a quiénes les brindamos los permisos, cómo utilizamos las tecnologías que AWS tiene a disposición para ayudarnos a asegurar nuestras cargas de trabajo, además de brindar los permisos adecuados, cómo protegemos la información, cómo utilizamos todas estas tecnologías disponibles de cifrado, de reposo y tránsito, precisamente cuando todos estos temas de la fiabilidad, por ejemplo, cómo logramos mejores prácticas para mantener la disponibilidad de nuestras aplicaciones dentro de una región, en AWS, también cómo gestionamos diferentes situaciones para tener entornos georreundantes en otras regiones, precisamente, para poder garantizar esa continuidad del negocio. La eficiencia del rendimiento, digamos, por ejemplo, ¿qué podemos llegar nosotros a lograr en cuanto a estos pilares? Precisamente, la eficiencia del rendimiento es cómo podemos lograr que nuestras aplicaciones puedan responder a las necesidades de nuestros usuarios, logrando arquitecturas elásticas y escalables que podamos pagar por lo que utilicemos y dar los mejores tiempos de respuesta a nuestros usuarios, las menores latencias, precisamente, para que sea una experiencia fluida. Y sobre todo, lo muy importante en cuanto a la optimización de costos. La optimización de costos es algo muy crucial porque precisamente lo que se requiere es ser conscientes de lo que nosotros estamos utilizando en la nube de AWS. Precisamente, es poder en una organización implementar una estrategia de gestión financiera en la nube. Es lo que llaman un clon financial management o a nivel de todos estos aspectos neutrales de la nube que es el fine ops, la gestión financiera de la nube. Es tener integrado toda la parte del negocio y la tecnología que trabajen en conjunto, que no trabajen en silos en realidad, que precisamente es que cada uno se responsabilice precisamente de las cargas de trabajo, quiénes son los interesados, quiénes las patrocinan, precisamente también cómo el área de tecnología le puede ayudar al dueño de la aplicación, a esos expertos de dominio que tienen esa aplicación. Con ejemplo, una aplicación de recursos humanos, una aplicación financiera, la aplicación crucial para el negocio, por ejemplo, una startup, un ejemplo, si una startup se dedica a hacer un marketplace, bueno, seguramente habrá una carga de trabajo para ese marketplace de productos o un SaaS o precisamente, por ejemplo, alguna solución que pueda, digamos, solucionar una necesidad de un cliente, ¿sí? Entonces, utilizar los componentes acertados, hoy en día está la computación sin servidor. También, por ejemplo, que todo este equipo de trabajo en una organización para gestionar las finanzas de la nube tengan como una taxonomía, un diccionario de las etiquetas que los recursos en la nube se etiqueten y se activen las etiquetas, se activen las características de gestión de postos precisamente para poder entender, bueno, me llegó mi facturación mensual de IWS o antes que llegue a mi facturación mensual de IWS poder, por ejemplo, aplicar la gestión de presupuestos a nivel general de mi factura o presupuestos específicos. También, por ejemplo, saber cómo los recursos están desglosados, cuánto estamos consumiendo, el por qué es que estamos consumiendo en esta factura, quién está consumiendo, ¿sí? Entonces, hay que ser conscientes de la optimización de costos y la sostenibilidad porque la sostenibilidad ya es algo que vino a quedarse, ¿sí? Precisamente. Entonces, sabemos que la sostenibilidad es poder abordar todos los aspectos ambientales, de viabilidad financiera y en lo social, qué tanto estamos impactando de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro en nuestro negocio y en nuestros clientes y quiénes ayudan para que nuestra empresa se mantenga, que es prácticamente nuestro equipo de trabajo. También, en que las prácticas de, por ejemplo, utilizar regiones de AWS de energía renovables, ¿sí? Vamos a Amazon y AWS pues utilizan, por ejemplo, tecnologías renovables, solares, eólicas. Por ejemplo, nosotros como usuarios, ¿cómo logramos todas estas prácticas de ingeniería de software, de diseño de software? ¿Cómo logramos todas estas prácticas de arquitectura de datos? ¿Cómo pretendemos que nuestros datos van a ser consumidos? ¿Cuál va a ser ese patrón de acceso a datos antes de diseñar todas estas estructuras, consumir todos estos servicios adecuados, idóneos? De tal manera que podamos garantizar a lo largo del tiempo que sea una aplicación sostenible y pueda responder a todas estas necesidades del negocio. Y básicamente, pues vamos a tener lo que viene siendo en este caso, todos estos aspectos de cómo vamos a lograr el éxito para nuestras aplicaciones en la nube. Y bueno, pues realmente es toda esta parte que estamos llegando a la recta final de nuestra capacitación que estamos ofreciendo y es el día de hoy. Entonces, precisamente es tener el patrocinio empresarial de alto nivel o de los ejecutivos de una startup o de una organización precisamente que todas estas mejores prácticas de nuestras aplicaciones en la nube no son sesgadas solamente a la parte de la tecnología. Esto es un tema que nos corresponde a todos. Personas adecuadas en la sala precisamente, los interesados, los expertos de dominio, los expertos tecnológicos quienes mantienen nuestras aplicaciones, los arquitectos de tecnología, incluyendo arquitectos de soluciones en la nube, la colaboración que podemos tener de los partners y también del mismo AWS precisamente. Un proceso colaborativo para resolver los problemas identificados. Como yo les dije, esto no se trata de buscar culpables, tampoco se trata de postergar o procrastinar o dilatar. Sí, vamos a revisar esto después. No, precisamente, bueno, hacer un proceso amigable y ágil. Bueno, ¿cómo mejoramos? Aquí no se trata de buscar culpables, aquí se trata de, bueno, cómo podemos mejorar, cómo puedo que mi aplicación sea mejor para mi compañía y para mis clientes, para mis usuarios. Tener toda una recopilación de datos antes y durante la revisión, los documentos técnicos, nuestras arquitecturas de referencia, las revisiones que tenemos tabuladas con el Google Architected Tool, que son herramientas que incluyen AWS valor agregado sin costo, identificar las necesidades iterativas de la organización que se van dando con el tiempo, qué situaciones de seguridad podemos mejorar, qué situaciones de costos podemos mejorar, cómo podemos hacer mucho más adecuada nuestra aplicación que a medida vaya escalando, pues podamos tener ese retorno de inversión. Y precisamente estos procesos de revisión que les comentaba a ustedes es identificar cargas de trabajo significativas, ¿sí? O aplicaciones significativas, prepararnos precisamente para estas revisiones como validar las arquitecturas en este caso y tener una revisión de estos resultados y el plan de mejora. Entonces, la herramienta precisamente del Google Architected Tool nos facilita el poder responder esas preguntas de los procesos de negocio y de tecnología, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a tener por cada uno de estos seis pilares estas preguntas y ya están clasificadas para nosotros de tal manera que a medida que les vayamos respondiendo por qué aplicamos esta mejor práctica, por qué en este caso no aplicamos esta mejor práctica y tener como prácticamente la justificación de ello y vamos a tener la clasificación cuáles son esos riesgos altos que nosotros tenemos que mejorar, dar prioridad y cuáles son esos riesgos medios, es decir, los riesgos que son importantes que nosotros después de solucionar los urgentes vamos a prestar lo que son los importantes y tomar precisamente acción y la ventaja de esto es que también podemos tener acceso a un PDF una vez logremos tabular nuestra revisión para poder tener pues estos entregables y tener estos planes de tratamiento o de remediación para solucionar primero los problemas de alto riesgo que es lo que les comento pues precisamente esas malas prácticas que nosotros tenemos en nuestras arquitecturas que debemos nosotros pues responsabilizar entonces vamos a tener un resumen detallado de estas revisiones todos estos riesgos medios y altos sobre todo y los pasos precisamente para la corrección que precisamente nos podemos apoyar de la documentación de AWS nos podemos apoyar los panos nos podemos apoyar de los arquitectos de las evoluciones que nos ofrece AWS pues precisamente y ahí está esta herramienta que les comento que precisamente aquí mide estos seis pilares y nos ayuda precisamente a tabular pues precisamente todas estas preguntas para que se vean reflejadas esa clasificación entonces podemos acceder a esta página que viene siendo el well the the well 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 the the permite aprender mediante una cuenta WS con capas gratuita y poder aplicar todas estas mejores prácticas en un aprendizaje controlado para ya después ser conscientes y después aplicar en nuestras cargas de trabajo entonces con ello vamos a tener pues acceso a todos estos recursos que pues por supuesto vamos a tener los diferentes Lens o enfoques o Lenters que precisamente son esas prácticas adicionales que cumpliríamos en casos como software como servicios, serverless, también, por ejemplo, para compañías que tengan casos muy peculiares, precisamente tener plantillas para diferentes casos de uso o de negocio recurrentes. Siempre van a haber actualizaciones de estas mejores prácticas con el Google Architected Tool y una integración amplia en los servicios de AWS, precisamente. Entonces, con ello, vamos a tener también reportes consolidados en PDF, podemos hacer una búsqueda, precisamente, amplia de estas revisiones que hayamos desarrollado en la organización. Precisamente, AWS, pues, tiene una serie de partners que pertenecen a la red APN de Partner Network, precisamente, que están dispuestos a ayudarlos con todos estos procesos de revisión de la mano de AWS y ayudarlos a que puedan, digamos, lograr la aplicación de esos planes de remediación que desarrollen para mantener sus arquitecturas iterativas con las mejores prácticas, cada vez mucho más. ¿Sí? Bien, entonces, precisamente, pues, ya lo único que nos queda, precisamente, ya es llegar, pues, ya a nuestra recta final, precisamente. ¿Sí? Y es identificar los diferentes patrocinadores del lado del negocio, luego identificar las cargas de trabajo en las cuales nosotros debemos, precisamente, prestar atención a estas mejores prácticas. Por supuesto, hay que trazarnos plazos, ¿sí? Hacer, pues, digamos, una gestión adecuada e inteligente de estos objetivos y metas a cumplir y tener un contexto de lo que está sucediendo en nuestro negocio para hacer estas revisiones y generar, pues, todos estos procesos programados y tomar acción, precisamente. Entonces, antes de pasar a las preguntas y a las respuestas que tenemos de la mano con el equipo, vamos a mostrar por aquí, vamos a mostrar por aquí, antes de irnos a esta última parte, donde encuentran, pues, de una manera muy fácil, muy sencilla, todas estas mejores prácticas. Entonces, ustedes tienen a disposición, en la parte de aprendizaje, algo que se llama el centro de arquitectura. Entonces, es un set muy interesante para los arquitectos de soluciones, en las compañías, en las startups donde participan en estos proyectos interesantes y tienen a la mano diferentes herramientas como arquitecturas de referencia, soluciones, etcétera. Y algo que es muy importante, precisamente, el web arquitecto, que también lo pueden encontrar en el menú y lo pueden encontrar aquí, y aquí están, sobre todo, las arquitecturas que son seguras y conscientes de los costos y los otros pilares que están, precisamente, estos seis, tanto a nivel general como a nivel de profundidad, ¿sí? Entonces, precisamente, también vamos a tener lo que vienen siendo los aspectos de cómo ustedes abordan este web arquitecto framework, precisamente, los principios de diseño, que era lo que les mencionaba, por ejemplo, evitar adivinar las capacidades, que es precisamente evitar el sobredimensionamiento, el subdimensionamiento, tener entornos controlados de pruebas bajo una escala adecuada, consciente, prudente de consumir, automatizar, precisamente, nuestras experimentaciones como nuestra operación en el día a día, las arquitecturas evolutivas, que es algo que yo estaba mencionando desde el principio de la presentación. Hoy en día, todas las decisiones se basan en datos, y ustedes saben que los datos son algo muy crucial para un mundo en todos estos aspectos de Machine Learning, de Inteligencia Artificial, y precisamente, Aulose también tiene sus servicios, no solamente en Inteligencia Artificial Generativas, como lo que hablábamos de CodeGuru, de CodeWhisperer, precisamente, por ejemplo, está Chainmaker, por ejemplo, hay servicios para la transformación de información, hay muchas situaciones muy importantes, por ejemplo, también, en simular las contingencias. Las contingencias es muy importante simular las contingencias en nuestras aplicaciones, que son los días de juego, eso es algo crucial. No esperarnos de una forma reactiva a que ocurran los incidentes e impacten al negocio. No, es hacerlo desde una forma proactiva, consciente y en equipo, precisamente. Los seis pilares, y sobre todo, algo que es muy clave, y es precisamente todos los aspectos de las revisiones, que es, en este caso, un proceso ágil, precisamente. No, esto no es un proceso que va a tomar meses, en realidad, esto es un proceso que pueden abordarlos en un tiempo prudente, evitar situaciones de bloqueo o de evasión, precisamente. Lo ideal no es buscar culpables, lo ideal es buscar soluciones. También, te tienen la mano otra herramienta que fue lanzada recientemente en un evento que se hace anual en Las Vegas, que es el Raymond, que es el Amazon Q, y el Amazon Q les puede ayudar a hacer su companion, precisamente, de aprendizaje y mejorar todos estos aspectos de AWS, de cómo pueden materializar sus soluciones en las startups. Entonces, un companion de aprendizaje día a día en su operación. Precisamente, ustedes pueden tener acceso, pues, a todos estos laboratorios que ahorita se mencionaba en la presentación, pues, precisamente. Aquí está el Google Architected Framework, con los pilares, todos los aspectos de revisión, todo lo que tiene que ver con todos estos aspectos de encontrar, precisamente, todos estos laboratorios que pueden utilizar a través de una cuenta, usar los beneficios de la capa gratuita, que les va a ser muy interesante, cómo utilizar la herramienta del Google Architected Tool, precisamente, para tabular sus revisiones, precisamente. Y, bueno, pues, en realidad, estas son las herramientas que ustedes, pues, encuentran sencillamente acá en el menú de aprendizaje, centro de arquitectura o en el Google Architected Tool, ¿sí? Y no solo eso, es muy importante aquí lo siguiente. AWS no solamente tiene recursos en inglés, también tiene recursos en español. Entonces, simplemente, ustedes pueden accederlos, precisamente, a un clic. Entonces, por ejemplo, que si desean todos estos recursos de aprendizaje o estos recursos para mejorar sus aplicaciones, por ejemplo, lo que hablábamos de las capas de presentación o de las, todos estos aspectos de los marcos de trabajo, por ejemplo, los ESECAS. Toda esa información también la pueden encontrar en el idioma español, ¿sí? También, precisamente, en cuanto al tema del centro de arquitectura, el Google Architected Tool, las mejores prácticas. También, por ejemplo, pueden encontrar recursos de aprendizaje, recursos a nivel de startup en español. Todo lo que tiene que ver con la parte de aprendizaje, de entrenamiento y capacitación, los cursos de AWS, Skill Builder. Precisamente, son muchos recursos de español que ustedes pueden llegar a conseguir en un único lugar.